Un mito y punto, pero quien nos puede realmente decir de qué es lo que estaba vestida es la mamá, sí, que está en línea con nosotros. Erika Rolón. Es la mamá de esta niña que fue viral, la nena con actitud. Y ya le damos la bienvenida a Erika. Hola Erika, ¿cómo te va? Buen día, gracias por estar con nosotros. Hola, hola, ¿cómo estamos? Erika, ¿cómo estamos? Yo quiero saber si qué es lo que era tu nena. Era Yacilla Tere, el curupí, el que lo era para la visión. ¿Qué es lo que era? No, ella, ella es Tere, ella es realmente un tipo de sonaje. Me encanta, es fantástico, lo veíamos en la cara. Ahora, decime Erika, la que estaba en el video al lado, a la mano izquierda de la pequeña, ¿es su hermana? Sí, ella es una hermana mayor, ella es la que estaba haciendo la exposición para el tele, para las telas. Qué tremendo, ¿este video es de ahora o de cuándo fue? Este fue para el lunes, el día de ahora viene, para el lunes, sí. Esto fue el lunes, este lunes, ¿qué pasó? Al comienzo se tapa la carita, ¿verdad? Se tapa la carita al comienzo. Esa es ella la que está hablando de fondo, Erika. Ay, mi amor, ella quiere ser actriz, contanos un poco, Erika. Hola, mi amor, yo me voy a morir. Hola, Erika, ¿cómo estás? Erika, ¿te gustó ser del Yasuya Tere? En la nena mini Erika. ¿Cómo? Le encantó, dice. Mi amor, ¿vos querés ser actriz cuando seas grande? ¡Ay, mi amor! En este día de los actores, encima. Día del actor, de la actriz, hoy estamos hablando con la niña Yasuya Tere, o la niña mitológica. Nos encanta. Erika, le... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, yo le quiero escuchar. ¿Qué dijo la nena? Queremos escucharle a la nena. Te amo, no sé qué dijiste, pero te amo. La amamos, la niña con más actitud del país. Erika, ¿y qué tal tomaste vos como mamá la viralización de este video? En realidad me sorprendió, no sé, pero yo creo que este... No sé ni tampoco que ella esté en la protagonista, porque el tema era que yo te vea lo que es la posición de mi nena, ¿verdad? Pero al final se fue por otro lado, pero yo te estoy en la mente. ¡Mi vida! Pero lo bueno es que realmente... Yo la quiero escuchar de fondo, quiero saber qué nos está diciendo. ¡Mi vida! No, no puedo escuchar nada de ella. Me imagino. Erika, ¿viste que hicieron memes también y decían que era la nieta de Euclida Acevedo? Ay, sí, ese me mató. En realidad, ese me mató, 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 ese me mató. La verdad es que afloró la creatividad. Y vos sabés que, Erika, en medio de tanta mala noticia, de todo este tema del COVID, realmente tu nena nos trajo alegría, yo creo que a todo el país. Sí, ese es el lado positivo, en realidad. Había personas que me mensajeraban por el mes, y me decían, mira, te dices, tal, y te conviene, te dice, tipo, sí, sí, te molesta, ¿no? Yo le tomé por un lado muy bueno, nene, usted, porque personas también así se agradecían, me hizo el día, y yo me mató, me hizo toda una trivia, y me mató de vista, y yo, 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 no, yo, no, yo, no, yo, no, yo, nada de malo le doy. Mi vida, ¿cómo que va a haber algo de malo en que una nena tenga esa actitud y que tenga ese talento? Erika, te felicito, te felicito por la nena grande también ahí que estabas exponiendo, así que, bueno, te aliento a que si es que tu nena quiere ser actriz, que en algún momento la lleves a estudiar actuación. Claro, todo lo que ellas quieran, yo estoy para eso, quiero apoyarles a ellos lo que ellas quieran. Qué lindo, Erika, te mandamos abrazos a la distancia, y a la pequeña también. Muchas gracias a ustedes también. Muchísimas gracias. ¡Chau! ¡Chau, mi amores! ¡Chau, mi amor! Erika Rolón, la mamá de esta niña que se volvió viral después de interpretar, ya no confirmaba al Yacilla Tere. La mamá no confirmó, así que que no queden dudas, que no quepa ninguna duda. ¡Claro! Era al Yacilla Tere. ¡Qué actitud! Tenía la actitud del Yacilla Tere. ¡Qué actitud!